¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy tengo un contenido especial para los educadores. Te enseñaré a crear tu propia aula virtual donde podrás hablar, realizar enseñanza con tus compañeros y alumnos. Sube a un nuevo nivel de inmersión educativa con Mozilla Hubs. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Mozilla Hubs es un VR chatroom diseñado para disfrutar tanto en headset como en el navegador, haciendo que la experiencia sea masiva. Además, este proyecto es de código abierto, se alimenta por la comunidad. Su plataforma es muy fácil de utilizar y de generar. Mozilla Hubs es realmente intuitiva y, por supuesto, la realidad virtual genera una inmersión total sobre las experiencias educativas. La educación en estas épocas ha sufrido grandes cambios. Los alumnos y los profesores se han tenido que adaptar a aprender a distancia. Por supuesto, al estar en este nuevo ambiente, se reduce la tensión y la comprensión. Pero con la realidad virtual, esto cambiará y se repotenciarán las experiencias. Puedes lograr realmente grandes proyectos. Mira esta escena creada por la Universidad Católica de Murcia. Es un video corto pero muy poderoso de lo que se puede hacer. Se está enseñando una materia y la maestra está explicando con un objeto 3D creado exclusivamente para el curso. Cuando vi por primera vez este video, fue sorprendente. Fue con este video que pensé hacer una experiencia similar y explicarles. En estos momentos, crearé la experiencia. Primero, entramos a Mozilla Hubs. Tienes que crearte una cuenta y luego entrar a la sección Spoke. Aquí podemos crear nuestra sala virtual. Luego, hacemos clic aquí. Y creamos un nuevo proyecto. Mi proyecto es sobre las tortugas marinas. Para eso, usaré imágenes, videos y objetos 3D. Será genial, ya vas a ver. Elegiré la plantilla llamada HelloWebXR Main Hall. En la parte de arriba, se encuentra la información del escenario. Al lado derecho, estará la jerarquía de trabajo. Y por supuesto, abajo veremos todos los elementos que podemos agregar. Como objetos 3D, imágenes, fuentes externas, videos y, bueno, un montón de información. Ya lo verás en los próximos segundos. Vamos a borrar el árbol. No nos sirve para nuestro propósito. Cada vez que seleccionas un objeto, aparecerán sus propiedades. Esas personas transparentes representan el modo de visión. El modo de navegación es sencillo. Se usa el mouse para mover la cámara. Y también utilizaremos las teclas A, B, W, S, D. Sigamos borrando algunos elementos, como el midaframe. Para crear el ambiente del mar, necesitamos obviamente el agua. El elemento Simple Water será de mucha ayuda. Necesitamos ajustarlo. Para eso, vamos a modificar su escala. Y seguiremos trabajando. Entramos a la opción Sketchfab y buscamos Sea Turtle. Elegimos este objeto y lo agregamos a la escena. Rotamos el objeto. Soy consciente que agregando tantos elementos, la experiencia quizás se volverá un poco pesada. Arrastramos un elemento llamado Video. Ajustamos su escala. En Propiedades, podemos agregar la URL del video de YouTube. Y lo más importante es que vamos a configurar elementos como el Autoplay. Que déjenme decirles que es un alivio poder interactuar correctamente con los videos. Ahora, en YouTube, buscamos algo relacionado a una tortuga marina. Y elegiremos este video. Es de National Geographic España. Agregaremos el link en este apartado. Ya está tomando forma. En estos momentos, duplicaré la tortuga 3D y la posicionaré en una esquina con unas dimensiones específicas para que se vea mejor. Arrastramos un elemento imagen y lo colocaremos en la pared. Como ya viste con el elemento video, podemos agregar la URL de diferentes enlaces. Por fortuna, ya había subido algunas imágenes que descargué anteriormente. Así podemos trabajar más rápido. Simplemente arrastramos la imagen y ajustamos. También subiremos la otra imagen dentro de la escena y replicamos el proceso. ¡GENIAL! Seguimos agregando elementos visuales. En esta ocasión, agregaré un elemento imagen. Y copiaré la URL de una imagen de unsplash. Así quedaría. Todavía tenemos paredes vacías, así que por el momento agregaremos más archivos multimedia. Por cierto, he tomado información de la página WorldWildLife. Existe un post muy completo sobre el tema de las tortugas marinas. Vamos a hacer captura de pantalla para generar nuevas imágenes. Dentro del escenario, vamos a subir nuevos assets. Subiremos el archivo Tortuga1 y Tortuga2. Con estas imágenes, completaremos la pared. Finalmente, le agregaremos un link externo que nos permita conocer más del autor. Es por eso que subiré mi logo. Lo llevo hacia la pared. Lo ajustamos. En este espacio, agregaré el link. Ya está todo listo. Vamos a publicarlo. Le pondremos un buen nombre. Y lo guardamos. Recuerda que a medida que agregas más objetos, puede pesar más la experiencia. Eso hace que se demore en cargar. Vamos a probar. Listo. Vamos a probar la escena. Entramos. Esta es la experiencia en web. De verdad es muy fluida. El efecto del agua está muy bien logrado. Podemos hacer clic al video y reproducirlo. Ah, y por supuesto, veremos las imágenes. Está genial. Me ha gustado mucho. Probaremos esta experiencia con más personas y vamos a visualizarla en Oculus Quest. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, suscríbete. Y si quieres ver más videos como este, déjame un buen comentario. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Bye. ¡Adiós!